Oye mi amor, ahorita actívese, que voy pa'l party, me dices si lo quieres en Mejayo, te meto en Cali, con todas las nejas la que estás feliz, venir sin ropa es necesaria. Gapas oscuras, salir el sol, hay como vela de rico mi amor, estaba retiradita de la calle, pero el perreíto le siento mejor. Dentro de la discoteca, la botella, el privado, y ahí pico en la pandilla y como diez culos al lado, ¿qué? Yo sé que estás esperando dármelo, ninguna me ha negado, eso me pasa todo desde que estoy volado. Traje al Fercho de Miami, lo metimos pa'l poblado, fiesta de élite, yo soy un invitado. Perdón, y si me enfrenteando, es que ahora estoy viendo lo que me soñé de peinado. Otra noche lo haga esta bandida, calladita, nadie se lo ha escondida. Esta noche le voy a dar lo que me pida, lo que me pida. ¿Cómo es pa' que me suelte ese bicho? ¿Cómo sería? Esa cual es esa, meh. El piso lleno de billetes, todas las baby sueltas como garante. A zaradita con la rata y el siete, la nota subiendo como covete. Todo solo, me da energía, baila, no te despidas. Mamacita, qué rico sería, tú y yo hasta el otro día. Ahora sí quieres volver, porque viste que hoy estoy mejor que ayer. Me quiere hacer daño y me quieren volver. Ella llegó desde que yo, desde que me aumentó el poder. Ahora solo está llamando pa' coger. Ahora sí quieres volver, porque viste que hoy estoy mejor que ayer. Me quiere hacer daño y me quieren volver. Ella llegó desde que yo, desde que me aumentó el poder. Ahora solamente llama pa' coger. Otra noche lo haga esta bandida. Calladita, nadie se lo ha escondida. Uy, esta noche le voy a dar lo que me pida, lo que me pida. ¿Cómo es pa' que me suelte ese bicho? ¿Cómo sería? Uy, esta noche le voy a dar lo que me pida, lo que me pida. ¿Cómo es pa' que me suelte ese bicho? ¿Cómo sería? No, yoängte ese bicho. Ya, ya. No, yo no, 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 no. Lo que me pida, lo que me pido, lo que me pido, lo que me pido. Ya, ya. Baby, vamos a buscar una excusa para vernos Solo tienes que indicarme La verdad que el lugar yo lo tengo Se mudó cerca de mí Llego en 10, ya no se dé falta un GPS Me sé de memoria, la ruta de su cuerpo Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender, vamos a recordar Los tiempos del motel Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender, vamos a recordar Los tiempos del motel Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el waiting Vamos a echarle otro polvo friendly En el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning El training Skimmy, fenty Nada fake, su cuerpo auténtic Y acá si toca los treinta Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le he dictado lo medio a quemarte La tengo haciendo yo gay pilates Ey, traje pa' fumar Si, si quiero que te rebate Ey, nos fuimos al gare, no pidas que pare Cuando la toma te maté Alcool y mole en el DNA Ya no frena cuando me termina Mi celena como se menea Mi celena como se menea Condena, brinca morena Quiere que las eches entrona Estoy pa' ti, pide mamá Lo que te tiras no está en na', no está en na' Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería payaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería payaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Por cierto, anoche contigo soñaba ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba Imagina un Megala en la sala Mi invitada El tema es que tú modeles sin nada Nuestro location no lo tiene Google map Fuck LA, tamo en Carolina, aquí no hay pops Let's talk, more fuck A esa nalga, make them clap Volvamos a chingar, después del nap La party, como esta pista que avisa rap It's a rap, yeah Alcohol y mole en el DNA Ya no frena cuando me termina mi Selena Cómo se menea Condena, brinca morena Quiero que la de hecho entrenar Estoy pa' ti, pídelo, no Lo que te tira no está en nada No está en nada Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería payaquear Y prender, vamos a recordar Los tiempos del motel Chau, 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 chau Baby, hello Baby, hello Baby, hello y 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